También a Vidalia por haber publicado el libro, por haber editado el libro acá. Es algo muy importante para nosotros, tener una edición paraguaya. Quiero agradecer a Ana y a Nicio por haber prorogado el libro. A vos, Alejo, siempre. Gracias por este aporte que para nosotros es inmenso. Y bueno, este año se cumplen 10 años del estreno Amaca Paraguaya. Y parafraseamos a Eduardo Galeano con esta frase que me encanta, que quien nombra llama. Yo quiero nombrar a quienes considero autores de esta película, que son Carlos Batuza, Milly Benich, Guido Ereblum. Realmente hicieron un aporte enorme a esta película. Yo les voy a agradecer siempre esa mirada que pusieron ahí. Hoy toda la suerte que Carlos me acompaña acá. Bueno, también quiero agradecerle a Lani Sabatey, que fue el jefe de producción de la película. Y a todos los amigos que vinieron hoy a compartir este momento con nosotros. Muchas gracias.